... Muy buenas noches, bienvenidos a 8 Magazine Ávila... ...8 Magazine Ávila... ...estamos en un espacio abierto en el que pueden participar ustedes... ...y ya saben de qué manera, a través del correo electrónico... ...que es 8 Magazine, con z, ávila, arroba, rtvcyl.es... ...tenemos muchos asuntos que queremos compartir con ustedes... ...de toda índole, tenemos también algunas sorpresas... ...pero queremos empezar con un espacio dedicado a la seguridad. Es una de nuestras secciones fijas, estamos seguros se llama... ...y es un espacio que debemos agradecer a la Policía Nacional en Ávila... ...su portavoz, José Antonio Coedo, el portavoz de Policía Nacional en Ávila... ...nos acompaña cada 15 días... ...buenas noches José Antonio. Buenas noches Ana. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, fiel a la cita... ...puntual siempre a la cita, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarlos. Bueno, y es que es importante y muy conveniente hablar de la seguridad de todos los ciudadanos... ...y sobre todo a raíz de algunas noticias de actualidad que nos han asaltado últimamente... ...muy recientemente, esta misma mañana hemos conocido un caso de, bueno, pues un fraude... ...es una cosa muy curiosa que se hace a través del teléfono... ...es una estafa en toda regla, muy bien hecha, que nos gustaría que nos contaras, José Antonio. Pues sí, efectivamente, se trata de una estafa. El último programa en el que estuvimos comentando precauciones que debíamos adoptar... ...a la hora de hacer compras a través de Internet parece que los malos nos estaban viendo... ...porque lo que es por lo menos en Ávila, como ya saben que tenemos a todo el mundo avisado... ...a la hora de hacer compras, pues le han dado la vuelta a la estrategia... ...y lo que han hecho en esta ocasión ha sido intentar cobrar una deuda. Bueno, hemos tenido hasta, que tengamos nosotros conocimiento, hasta cinco intentos... ...de llevar a cabo un timo, una estafa, que se conoce como el timo del recibo de la luz... ...en el cual, pues bueno, estos grupos organizados de estafadores que actúan desde la distancia... ...en primer lugar lo que hacen es recopilar información sobre una empresa. Tienen especial predilección por los establecimientos de hostelería... ...porque, claro, pues un restaurante, un bar, es un negocio que suele pagar un importe... ...de recibo de la luz bastante elevado. Entonces, pues bueno, el modus operandi consiste en que a través de redes sociales... ...y también a través de fuentes abiertas, pues recopilan información sobre las empresas. En cualquier recibo, en cualquier factura del ticket de un restaurante o de un bar... ...donde hacemos una consumición, pues vienen un montón de datos... ...vienen datos del propietario, puede venir el CIF de la empresa... ...y puede venir un montón de información. Y el resto, pues lo consiguen a través de internet o a través de la publicidad... ...o de las valoraciones que hacen los usuarios en internet... ...es decir, utilizan lo que se llama como ingeniería social... ...que consiste en preparar una historia muy creíble. Llaman por teléfono al propietario, muchas veces ya lo identifican por su nombre... ...porque lo han podido averiguar y le empiezan a dar... ...empiezan dando ellos información. ¿Es usted, fulani total, con número de código de identificación... Claro, va muy preparado, entonces claro, que nos bombardeen ya con tantos datos... ...al interlocutor lo que le hace sospechar es que le están llamando... ...efectivamente de un sitio solvente. Lo que hacen es usurpar la figura de la compañía de suministro eléctrico... ...y van hablando sobre el pago de los recibos. De tal manera que van son sacando a lo largo de la compensación a la víctima... ...cuáles han sido sus últimas facturas, sus últimos recibos... ...y en un momento dado, cuando ya tienen una estimación aproximada... ...y lo que viene pagando esa persona, le dicen que hay un problema de pago... ...con el último recibo y que por alguna razón se tiene que abonar... ...de manera urgente no, urgentísima, porque si no en cuestión de minutos... ...o de una hora o de dos horas le van a interrumpir el suministro eléctrico... ...del local y claro, eso a un hostelero por ejemplo, al propietario de un restaurante... ...pues le puede suponer unas pérdidas terribles solo con el material... ...que puede tener en las cámaras frigoríficas. Piden una cantidad y además ofrecen la posibilidad de confirmar que se trata de la compañía... ...a través de un correo electrónico, es decir, nos pueden mandar un correo electrónico... ...ellos a nosotros, muy bien presentado, en el que nos va a llevar una especie de factura... ...recreada con los logos de la compañía de la luz, con los importes... ...porque al fin y al cabo lo que hacen es escanear una factura real... ...que obtienen de internet o que escanean ellos que consiguen por ahí y la suplantan... ...de tal manera que a nosotros nos entra por los ojos que efectivamente esa deuda existe... ...y lo que nos ofrecen es ir inmediatamente a un cajero a hacer un ingreso en ventanilla... ...o pues abonarlo directamente por transferencia a una cuenta. Ellos disponen de cuentas que tienen también usurpadas o en las que utilizan a terceras personas... ...y consiguen pues de una manera casi instantánea, pues a lo mejor como ha sido el caso aquí... ...que hemos tenido en Ávila, ha habido hasta cinco o seis intentos que nosotros tengamos conocimiento... ...en uno de los casos consiguieron agobiar y abrumar a la víctima de tal manera... ...que efectivamente lleva a hacer un ingreso de dos mil euros para satisfacer esa presunta deuda. Claro, cuando quiso reaccionar la víctima y hizo lo que tenía que haber hecho al principio del todo... ...que es contactar con la compañía suministradora para verificar si era verdad lo de la deuda... ...la compañía le dijo que por supuesto que no, que estaba todo en orden y que ellos no le habían mandado ningún comunicado. No es el proceder habitual de las compañías suministradoras, pero ahí está la estafa y en este caso les ha salido bien. Madre mía, esto ha sucedido de verdad recientemente en un establecimiento estolero de la capital me parece, ¿no? Sí, así es. Aunque lo han intentado con otros, creo. Sí, porque estos fraudes se lanzan de manera masiva a nivel nacional. Nosotros hemos tenido, pues también hay que tener en cuenta que ellos utilizan muchas veces sistemas de marcación automática de números de teléfono... ...y es posible que hayamos tenido la oleada por el prefijo de nuestra provincia, por poner una hipótesis. En cualquier caso, nosotros los hemos detectado muy rápidamente, porque claro, somos una capital pequeña y enseguida que ha ido ocurriendo estos casos... ...acertadamente la mayoría de los afectados lo que han hecho es comunicarse inmediatamente con la policía... ...porque se han dado cuenta sobre la marcha de que estaban siendo o tratando de ser víctimas de una estafa. Pero vamos, como es un fraude de carácter masivo y que se reproduce a nivel nacional y de manera multitudinaria... ...pues lo que hablamos es como el que va a varear un olivo, ¿no? Con que consiga que caiga algo, pues bienvenido. O sea, ellos lo hacen de forma multitudinaria, les ha salido bien en un caso de 5, de 10, de 20 y eso que se llevan, así funciona eso. Claro, porque estamos hablando de delincuentes que operan desde dónde, no sabemos, ¿no? Claro, es muy complicado luego poder ubicarles porque, por supuesto, las titularidades de las cuentas bancarias casi siempre son falsas o usurpadas... ...y los números de teléfono que utilizan también son normalmente teléfonos que no se pueden rastrear. Lo que es un error es pensar que esto lo hace una persona sola aburrida desde su casa. Detrás de todo esto, de toda esta parafernalia, hay un equipo. Hablamos de verdaderas organizaciones criminales donde lo que hay es un reparto de tareas. Hay unos encargados de recopilar la información, otros encargados de falsificar las webs, de falsificar las cuentas de correo... ...porque, claro, algo que no hemos comentado antes, ellos cuando nos envían el correo, nos sale un correo con un dominio que se parece mucho al de nuestra compañía de la luz. Supongamos que tenemos, por no hacerle publicidad a nadie, contratar la luz con compañía de Ávila. Ellos cambian el compañía de Ávila, sustituyen la ñ nada más por una n. Nosotros, a primera vista, en el correo leemos compañía, pero no reparamos en ello, no nos damos cuenta de ese pequeño cambio del carácter... ...y de que ese dominio correspondiente a esa página web o a esa dirección de correo es completamente falso. Nos entra por los ojos, lógicamente también muy bien adornado, con los logos de la compañía, con un formato que es que es exactamente igual que el de una factura de verdad. Y por ahí nosotros es por donde podemos dudar y en algún caso hay gente que llega a picar. Madre mía, sí, verdaderos profesionales. Sí, sí. ¿Qué tenemos que hacer entonces, José Antonio, ante una llamada un poco sospechosa que nos haga pensar que a lo mejor algo está pasando ahí que no es normal? Un poco por hilar con lo que comentamos el otro día de las estafas en el caso de las ventas. Ellos juegan con dos factores. En el caso de las ventas decíamos que lo que utilizaban ellos como móvil era nuestra avaricia por conseguir algo barato. Aquí lo que utilizan es el agobio o el temor que nosotros podemos tener por sufrir un impago, por protagonizar un impago y que nos corten el suministro. Pero no es el proceder habitual de una compañía suministradora. Cualquier compañía, si tiene un moroso, tiene una persona que no satisface una cuota, le hace previamente requerimientos y todos sabemos que se dan plazos. Incluso, además, se suele ofrecer la posibilidad de hacer un pago fraccionado por parte de los suministradores. Aquí lo que nos tiene que mosquear mucho es que quieran el dinero ya, pero ya. Y que además lo quieran por adelantado por un método tan poco convencional como es una transferencia directa o bien un ingreso a través de un cajero. También se han dado casos en los cuales lo han hecho a través de tarjetas de crédito. No es el proceder habitual de una compañía suministradora. Y ante la duda, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues espere un momento que voy a revisar mi factura y yo llamo a la compañía. Y en ningún caso llamar ni al número de teléfono que nos faciliten ellos, ni escribir a la cuenta de correo o entrar en las páginas web a las que ellos nos pueden redireccionar. Porque son páginas que están elaboradas precisamente para engañarnos. En cuanto contactemos con la empresa verdadera, con nuestra suministradora, al número de teléfono, a la página web o incluso si no nos fiamos físicamente en la oficina, vamos a salir de dudas y vamos a saber si realmente tenemos una cuota pendiente o se trata de una estafa. Bueno, pues ya lo saben señores, es una estafa que se ha producido en Ávila Capital. Desgraciadamente han estafado a un propietario de un establecimiento hostelero, lo han intentado con otros muchos. Los consejos de Policía Nacional nos pueden venir muy bien a todos. Y José Antonio Coedo cada 15 días está con nosotros para hablarnos de seguridad. José Antonio, muchísimas gracias una vez más. Gracias a vosotros. Hasta dentro de 15 días. Hasta entonces. Y bueno, vamos ahora a contarles algo o a ver a alguien que nos quiere contar alguna cuestión interesante relacionada con la gran pantalla, con el cine. Hola, soy Candelas Pérez y estoy aquí para anunciar Renacidos de José María Zavala, quien nos honrará con su presencia el próximo domingo 1 de diciembre presentando su película. Y nos dejará gratamente sorprendidos. Ya verán por qué. Renacidos, público y crítica se rinden ante la fuerza arrolladora de esta película documental que está llenando las salas de las principales ciudades de España. En Ávila se proyectará los próximos días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre a las 16 horas en Cines Estrella. Veremos 25 testimonios impactantes y sobrecogedores que no dejarán indiferente a nadie. Gracias a la figura del padre Pío, no dejen de verlo. Les aseguro que ustedes serán los próximos renacidos. ¿Ya lo han escuchado? Ya han escuchado a Candelas Pérez que nos cuenta que este fin de semana en los Cines Estrellas hay algo bastante especial. Renacidos se llama. Bueno, vamos a seguir nuestro espacio, nuestro 8 Magazine Ávila abierto. Un espacio en el que ustedes pueden participar de la manera que les parezca más oportuna, pero a través del correo electrónico, ya saben, 8Magazine con Z Ávila arroba rtvcyl.es. Pueden participar para sugerirnos lo que les parezca que quieran que tratemos aquí en este programa, en este programa de una hora de duración aproximadamente y abierto a todos. Y ahora vamos a hablar de un asunto social. Vamos a hablar con una organización que lleva muchísimos años trabajando en Ávila para mejorar la vida de muchas personas. Nos referimos a GEARA. Están con nosotros Maite Martín, que es la coordinadora de GEARA. Maite, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también Miguel Martín, que es el presidente de GEARA. Miguel, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Estáis a gusto? Muy a gusto. Muy a gusto. Cómodos para hablar de muchas cosas, de muchas cosas que GEARA ha ido haciendo a lo largo de muchísimos años ya. Ahora nos contáis un poco la historia. Pero también muy recientemente a raíz de que el día 15, me parece, de este mes de noviembre, se celebraba el Día Mundial sin Alcohol. Es una magnífica excusa, entre comillas, para organizar unas jornadas que han sido muy completas y que habéis estado desarrollando en el episcopio, me parece, ¿no, Maite? Sí. Eso es. Precisamente con motivo de la celebración del Día Mundial sin Alcohol, que fue el 15 de noviembre. Llevamos, pues creo que son unos 17 años, organizando toda una semana de actividades, con conferencias, siempre con temas relacionados con el alcohol, de cara a dar la mayor difusión posible, a llegar al mayor número de población y a seguir informando y sensibilizando de los problemas que trae consigo el abuso y, sobre todo, la dependencia de alcohol. Bueno, podemos ir desgranando poquito a poco algunos de esos problemas y también la población más susceptible de padecer, a lo mejor, algún problema de alcoholismo. Miguel, ¿cuántos años llevas al frente ya de GEARA como presidente? Bueno, pues, si no creo mal, son 16. ¿16 años? 16 años, sí. Y a lo largo de esos 16 años, cuéntame un poco cómo ha cambiado la organización, qué te has encontrado, qué... Bueno, verdaderamente, todo fue muy precipitado, a consecuencia de que nuestro antiguo presidente enfermó y yo siempre he estado muy ligado a la asociación y fui cogiendo, pues, muchas herramientas que él me fue contando a lo largo de los tiempos que estuve con él y me fue explicando, pues, muchas de las cosas que conllevaba ser presidente de una asociación como es la de GEARA. Ahora mismo, ¿cuántos usuarios, cuántas personas acuden diariamente o son, de alguna forma, ayudados por la organización, por GEARA? Bueno, nosotros estamos trabajando con unas 120 personas por semana porque tenemos apoyo en psicoterapia de grupo en los que vienen acudiendo unas 35 o 40 personas, lo ideal sería trabajar con 12 o 14. Claro. Pero, claro, en los recursos... Mucho más personalizado, ¿no? Efectivamente, los recursos de equipo técnico con los que cuenta GEARA son los que son, entonces, bueno, tenemos tres días de grupo de terapia con una asistencia media de unas 35 personas y luego, además, trabajamos en consultas individuales de seguimiento con mi compañera, la psicóloga, y con las entrevistas de acogida. Entonces, estamos hablando de unas 120 personas a la semana. Miguel, ¿ha cambiado mucho el perfil de las personas que acuden a GEARA? Porque en algunas ocasiones ya hemos hablado de que cada vez va más gente joven también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya llevamos unos años que está llegando a la asociación gente más joven de lo que habitualmente era antiguamente. ¿Me entiendes? Son personas que ya vienen con politoxicómanos. Ya vienen tocando otras sustancias, entonces el trabajo es más llevadero, a consecuencia de que hay varios. Entonces, el testimonio de uno le vale al otro, o no le vale, o le vale al otro. Entonces, el trabajo es mejor, así. ¿Y mujeres? También, también. También van acudiendo, ¿no? Que antes era como más silenciado, ¿no? Más callado el problema de alcoholismo de las mujeres. No es que no hubiera, es que estaba más solapado, ¿no? Sin embargo, ahora dan el paso. Efectivamente. Antes, bueno, pues el tipo de consumo, la mujer solía ser en casa, un poco escondidas. Y, bueno, pues como hemos ido tendiendo a igualarnos o a querer esa igualdad en todo, pues también hemos empezado a salir un poco más a la calle y nos da igual y nos hemos puesto un poco a la altura del hombre en consumos y todo. De hecho, los últimos datos que manejamos es que consumen más alcohol las mujeres que los hombres. Las chicas jóvenes que los chicos hasta, creo que son, hasta los 18, 19 años, son más consumidoras las chicas que los chicos. Entonces, bueno, pues antes es verdad que les daba como más vergüenza llegar a la asociación, pero ahora sí que llegan a la asociación mujeres. Y el perfil, como tú decías, sí que ha cambiado. Yo llevo 25 años trabajando con Geara y los primeros grupos de terapia que yo recuerdo, la media de edad era de gente mayor, bastante mayor. ¿A partir de 60, por ejemplo? A partir de 60, 65 años, tranquilamente. Y sin embargo, ahora tú entras en un grupo de terapia y te vas a encontrar con un chaval de 26, con una persona de 35, con uno de 40, con uno de 46, con uno de 52 y así. A ver, ¿eso qué lectura tiene? ¿Es bueno, por un lado, porque si empiezan a tratarse antes, pues bueno, y se integran de una forma más normalizada a la sociedad antes? Pero no quiere decir necesariamente que se empiece a beber antes. ¿O sí? ¿Qué lectura tiene? Yo creo que sí. Vamos a ver, volvemos a lo mismo. Los datos que manejamos, la edad media de inicio en los consumos está en torno a los 13 años. Entonces, es verdad que no ha variado de unos años a esta parte, pero yo creo que es un dato alarmante. O sea, si un chaval con 13 años se inicia en el consumo de alcohol, a mí me parece un poco tremendo. No ha terminado su desarrollo ni físico, ni emocional, ni psicológico. O sea, el desarrollo evolutivo no ha terminado, con lo cual es muy complicado si un chaval con 13 años empieza a consumir y sabemos que consumen. Entonces, bueno, que lleguen a Geara, pues por lo menos sabemos que podemos trabajar con ellos, orientarles y apoyarles hacia conseguir la abstinencia en los casos de dependencia de alcohol. Bueno, vamos a hablar un poco de esas jornadas que habéis estado desarrollando en el episcopio durante, me parece que cuatro días, ¿no? De martes a viernes. Jornadas en las que, bueno, se han tratado asuntos de todo tipo. Podemos ver a lo mejor algunas imágenes de esas jornadas que habéis estado desarrollando, pero decidme un poquito los epígrafes, los temas que se han venido tratando en las jornadas. Bueno, pues contamos con las compañeras del equipo psicosocial judicial que nos contaron un poco, bueno, pues la relación de su trabajo cuando les llega algún tema de alcohol. Hemos tenido también, hemos hablado también del ICARO, un programa de prevención que se lleva desde el CAT de Cáritas. También las compañeras del CAT estuvieron con nosotros contándonos un poquito cómo trabajaban desde este programa. También el doctor, el neurólogo, el doctor Bartolomé Puras Manuel, nos habló de la neurotoxicidad del alcoholismo. Y por último, el último día, el doctor Cerrada, Javier, nos estuvo hablando de la adicción a las nuevas tecnologías, las adicciones sin sustancia que están poniéndose tan de moda y que están tan de pleno, pues eso, en pleno auge. A veces no es necesario consumir una sustancia, pero ahora mismo estamos todo el mundo pendientes de los móviles, de las máquinas, entonces empieza a ser un problema, porque además lo asociamos o por lo general suele ir asociado a consumos de otro tipo de sustancias. Bueno, no nos queda casi tiempo, pero sí que me gustaría, Miguel, que se hiciera un llamamiento desde aquí a todas aquellas personas que pueden tener algún problema con el alcohol o que pueden haber detectado en algún familiar, algún amigo que lo tenga. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo ponerse en contacto con Javier? La verdad es que yo lo veo fácil, lo veo fácil ahora, pero sí que creo que la gente también lo tiene fácil. Lo malo es dar el paso, el paso ese de abrir la puerta, llamar a la puerta, porque realmente a nosotros nos conocen, a mí me conoce toda la vida entera, llevo muchos años al frente de la asociación, saben quién soy, y la verdad es que me da mucha pena porque yo por mi trabajo tengo que entrar en muchos bares y tengo que entrar en muchos sitios en los cuales veo a personas que lo veo como yo me veía. O sea, que es importante dar ese paso que dices, Miguel, ¿no? Exactamente, el paso importante es... Hay que ser fuerte. Hay que ser fuerte y pedir ayuda. ¿Dónde? ¿No hay más? A ver, contadme, ¿dónde se pueden dirigir? Llevamos un año en una nueva sede, además que adaptamos las instalaciones a las necesidades que teníamos en este momento a ese aumento de demanda, que yo he dicho que hemos aumentado un 35% la atención a usuarios a lo largo de este año y del año 2018, y estamos en la calle San Juan de la Cruz número 36. Pues allí, ya lo saben ustedes, tienen las puertas abiertas todos aquellos que consideran que pueden tener algún problema con el alcohol o que conocen a alguna persona, algún amigo, algún familiar que puede tenerlo. En Geara les van a ayudar. Muchas gracias, Maite. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Enhorabuena por vuestro trabajo y esta es vuestra casa. Cuando queráis aquí nos encontráis y aquí os encontramos. Muchas gracias. Gracias. A ustedes les pedimos que se queden porque seguimos dentro de un momento. Primero una pausa publicitaria. Y después de los consejos publicitarios, aquí estamos de nuevo fieles a esta cita en 8 Magazine Ávila para hablar de muchos asuntos de interés. Este nos interesa mucho. Vamos a hablar de arqueología. Para ello, claro, tenemos con nosotros de invitado aquí en estos estudios a un arqueólogo. Se llama Jesús Caballero. Es un arqueólogo abulense. Jesús, buenas noches. Buenas noches. Y acaba de venir de Huesca, señores, porque ha estado allí hablando de piedras sagradas. Sí, sí, les puede parecer una cosa así como rara o curiosa, pero tenemos muchas en la provincia de Ávila. Él ha estado acompañado de María Mariné, me parece, ¿verdad? Correcto. Y aunque ven que tiene la voz un poco tomada, yo creo que vamos a poder hablar con él. Jesús, estás un poquito agarrado ahí. Vamos a ello. Bueno, cuéntanos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ese paisaje sagrado abulense, de las piedras sagradas? ¿Qué es eso? Sí, sí. Mira, el paisaje sagrado es lo que el hombre prehistórico interpretaba, o sea, como el hombre prehistórico interpretaba su entorno, bajo su cultura y su cosmovisión animista. Quiero decir, es una cultura animista, el animismo quiere decir que en sociedades que desconocen la ciencia, pues hay elementos dentro de la naturaleza, como puede ser una peña, un río, un árbol, que están dotados de vida, tienen un espíritu, tienen un ente sobrenatural dentro, y el ser humano tiene que comunicarse con ellos a través de ciertos rituales. Entonces, el paisaje sagrado es lo que el hombre interpreta bajo su concepción del mundo. Bueno, que tiene mucho que ver con el paisaje, con la geografía en la que esos elementos están, y que después, y no sabemos muy bien por qué, se cristianizó, porque estamos hablando de culturas que no tenían una religión cristiana como esta, como la que conocemos. Sí, sí, sí. O sea, estos rituales es de las comunidades prerromanas, los romanos las sincretizan, los romanos se hacen a todo, entonces ellos adaptan, por ejemplo, el dios Luj, un dios celta, lo sincretiza Mercurio, y realmente se le sigue haciendo la misma ofrenda. Y el ritual de lanzar la piedra, que ahora veremos algún ejemplo, luego la adoptan los cristianos, ¿de qué manera? Pues si nosotros, bueno, nosotros no, si nuestros antepasados tiraban la piedra a Mercurio para que tú tuvieses un viaje sin percances, el cristianismo lo que va a hacer es que tú cuando lanzas la piedra estás propiciando a un ánima del purgatorio, que está yendo del purgatorio al cielo, y a cambio tú vas a tener un viaje sin percances. Entonces, estamos hablando de piedras de cierta envergadura, ¿cómo hablas de lo de lanzar la piedra? Es imposible. No, pero lanzar la piedra es un canto. Yo digo, madre mía. Un canto. Vale, vale, estamos hablando de piedras que, ¿en qué territorios podemos encontrar de nuestra provincia este tipo de piedras? En todo lo que es la plataforma granítica de la provincia. Todo lo que es, excepto la muraña, en todas partes. Si quieres podemos ver algunas de esas piedras. Bueno, este es un mapa, cuéntanos Jesús, porque lo estamos viendo. Ese mapa en concreto es de lo que llamamos las ronchaderas. Las ronchaderas... ¿Y esa piedra? Esa es la piedra de los muros. Esto es un canto de deseos, ¿no ves? Es con los cantitos arriba. Esto es un altar tipo laca, la que llamamos. Es el mismo, ¿no ves? Esos entalles que hay son artificiales. Esto es un campanario. O sea, tú ahí, si golpeas, suena. Y tiene unos sonidos metálicos muy interesantes. Esto es una piedra oscilante. Quiere decir, esos señores son capaces de moverla. Pues claro, por eso es sagrada, por que tú vayas. Y por eso son ronchaderas, deslizaderas, que llamamos que son piedras de la fecundidad, para favorecer la fecundidad femenina. Ajá, o sea que si te ronchas por ahí lo tienes fácil. Sí, efectivamente. Bueno, bueno. Antes veíamos un mapa, que era el mapa geográfico, por donde se sitúan todas estas piedras sagradas, ¿no? Ese mapa que veíamos era el de las ronchaderas, lo que llamamos ronchaderas, que son las deslizaderas, por donde se deslizaban, en teoría, para esas personas que no podían quedarse embarazadas, ahí les ayudaban a fecundar. Son piedras graníticas. Esto sería una piedra cristianizada, veis que está llenita de cruces. Hay unas 50 cruces isculpidas. ¿Por qué? Porque este posiblemente era un canto de responsos. Entonces, cuando pasa hasta el cristianizado, una de las formas de cristianizar, no es solamente adoptando y adaptando el ritual, sino inscribiendo cruces. Veíamos hace un momento una imagen con Ávila al fondo, o sea, que las tenemos ahí, a un paso de la capital. De hecho, otra que hemos visto, que es la mejor de todas, el mejor canto de responsos está en Arrayos de San Leonardo, tenemos otra al lado de Sonsueles, otra al lado de Fuentes Claras. Bueno, Jesús, por lo que nos estás contando, estas piedras, se practicaban numerosos rituales en ellas, o sea, no uno solo, sino una multitud, ¿no? Claro, estamos hablando, por ejemplo, de los cantos de responsos, los hay de deseos, que es lo mismo. Tú lanzas la piedra y si se queda la piedra arriba, se cumple el deseo. Si se cae, no se cumple el deseo. Es una manera de yo comunicarme con el Dios, con el Numen Loki que está ahí en el interior. Él me responde. Una cosa que puede parecer muy folclórica, pero estamos hablando del patrimonio espiritual que nos queda de comunidades muy ancestrales. ¿Hay una piedra de esas de deseos que está por la zona de Solos Ancho, puede ser? Sí, sí. Ah, esa, ahí he tirado yo uno. ¿Sí? Y que pediste algo y se cumplió. Sí, sí, quedó, quedó. Ah, porque es que ocurre también lo siguiente, en este acto azaroso puedes cometer la torpeza de tirar las calles arriba. No, no, no. Y entonces los siete palestas también te pueden venir. Qué horror, bueno, bueno, vale. ¿Cómo se ha hecho este estudio? ¿Cómo has hecho este estudio? ¿Y qué recorrido podemos hacer para disfrutar de estas piedras? Pues ahora mismo no se puede hacer ningún recorrido si no me preguntáis. Sí. Por ejemplo, dinos uno, uno que nos quieras ahora recomendar, por ejemplo. Pues por ejemplo, el canto de responsos que hay al lado de Son Soles, el canto de Son Soles, es precioso. En Ríos de San Leonardo, al lado del cementerio, hay otro estupendo. En Río Frío hay unas deslizaderas, unas ronchaderas de las mejores. En el Castillo del Miró... Y lo dices sin pasión, ¿no? Lo de Río Frío, digo. No soy de Río Frío, ¿eh? Pues yo creía que sí. No, 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 no. Ah, vale, vale, bueno. ¿Y ahí hay alguna? No. Vale. Pero ahí tenemos una peña cristianizada, que imagino que también habrá salido, que es de las mejores que tenemos, sin duda. ¿Y en qué estado se encuentran estas piedras? Ah, bien. La piedra en sí, bien, pero está ocurriendo que como no están protegidas, porque ahora mismo no están consideradas como yacimientos, estamos intentando que de una vez se cataloguen como monumentos que son. Entonces, claro, date cuenta que casi todas, por no decir todas, están cerca de caminos principales. Con el problema que trae el que, al ampliar caminos, han partido algunas. Con el peligro que hay también de, por ejemplo, en Urtún Pascual, han tirado parte de las piedras que estaban acopidas arriba, o sea, tienen peligro. Ese es un peligro, el peligro físico, pero con otro peligro que nos encontramos, es que ya no estamos llegando a tiempo, porque tan importante es el monumento, con el ritual ahí plasmado, como que alguien me cuente qué hacían ahí. Aunque sea de una manera folclórica, para yo poder retrotraerme y ver a qué mitología está respondiendo. Y claro, esto lo saben los mayores de 85 años, los menores, y estamos llegando ya muy tarde. Estamos llegando tarde porque no ha habido un relevo en ese legado. Claro, y la leyenda que se asocie, como el topónimo son muy importantes, o sea, la piedra de la muera que veíamos antes en Abatal Gordo, claro, esa va a asociar a la leyenda de la encantada, que ocurre en toda la provincia, es decir, el 24 de julio, si es el día de la noche de San Juan, una hermosa mujer vestida de blanco, sale de entre la piedra, se va al río, se lava y se peina. Moro, podemos entender que procede de Maurus, de Mauritania, pero si nos vamos al céntico, puede significar espíritu. Entonces es más interesante la peña del espíritu, y la mora sale, el espíritu sale. Muy interesante. Todo esto lo habéis contado en Huesca, ahora en vuestro viaje, háblame así un poquito en dos minutos, que nos quedan del viaje a Huesca y de ese trabajo interesante. Sí, sí, para esto se hace en estos coloquios, en los distintos puntos de la antigua Hispania, estamos trabajando y lo que queremos ver es qué métodos estamos siguiendo cada uno, cómo interpretamos nuestras piedras en nuestro territorio, si es lo mismo que ocurre en Galicia, que suele ser lo mismo, es que de hecho, la Unión Europea la inventan ellos, o sea, el ritual de lanzar la piedra que tenemos en Solos Sancho, existe el mismo en Irlanda, en Bretaña, en Inglaterra, en Galicia, toda la zona céltica, por eso es tan importante, es que estamos ante el único testimonio vivo que tenemos de nuestro patrimonio espiritual, es que es así de sencillo. Bueno, muy interesante desde luego este trabajo de Jesús Caballero, llevas tiempo trabajando en estas piedras sagradas, intentando difundir la importancia que tienen. Sí, y desgraciadamente sin ninguna ayuda, lo estamos haciendo en ratos libres, Martín Almagro, que es la eminencia que coordina un poco en todo el territorio español, un poco el asunto, y lo estamos haciendo como podemos en fines de semana, y es un trabajo largo. Bueno, pues a ver si alguien escucha esto que estás diciendo Jesús y quiere ayudar de alguna manera, hablo de alguna institución o de algún mecenas particular, que también estaría bien, ¿no? Jesús Caballero nos ha estado contando, nos ha estado hablando de ese paisaje sagrado, de esas piedras sagradas que tenemos en toda la provincia de Ávila, algo muy interesante y que deberíamos preservar, ¿verdad Jesús? Correcto. Muchas gracias por haber venido esta noche y siempre que quieras y nos quieras contar cosas, aquí estamos. Cuando vosotros queráis. Gracias Jesús. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya saben, para la publicidad y volvemos. Y a la vuelta de publicidad vamos a charlar, ya lo han visto ustedes, tenemos tiempo para nuestra tertulia, una tertulia social en la que hablamos de las cosas que pasan en la calle y de las cosas que nos pasan a todos y nos afectan a todos. Tenemos con nosotros a nuestros contertulios habituales, Osana Esmereka. Osana, ¿qué tal? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Julio Collado, buenas noches. Julio. Pablo Martín, buenas noches. Buenas noches. Rubén Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Desde el año 2003, cuando se empiezan a recoger datos específicos de violencia machista, han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas la inadmisible cifra de 1.026 mujeres. Ellas cometieron como delito ser mujer. La violencia sí tiene género, puesto que el motivo por el que se sufre violencia es pertenecer a un determinado género. No, 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 no. No, 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 no. Imágenes muy duras que pudimos ver en directo a algunas personas, casi más de dos centenares que estuvimos en la plaza del Mercado Chico, una representación teatral para conmemorar este día de una manera francamente impactante. Yo no sé quién quiere empezar de vosotros hablando de este asunto, de la violencia de género, no del día en contra de la violencia de género, sino de la violencia de género que se produce diariamente, incluso ayer hubo una víctima mortal. ¿Quién quiere empezar? Aunque muy impactante la representación esa en el Mercado Chico, es mucho más impactante los asesinatos. Desde luego. Es decir, que si eso nos afecta, ¿cómo nos tendría que afectar los asesinatos? A veces uno se pregunta si... ¿Cuántas mujeres van este año ya? 52. Con la de ayer. ¿Vosotros imagináis... ¿Nos imaginamos 52 diputados al año asesinados? ¿O médicos? ¿O de parlamentarios? ¿O políticos? ¿O líderes políticos? ¿O líderes sindicales? ¿O banqueros? ¿Qué pasa? ¿No pasa con los asesinatos de las mujeres? ¿Algo ocurre que no sería... Vamos, yo me imagino, yo recuerdo ahora los asesinatos de ETA, eran bastante menos al año. 400 y pico en total, yo creo que fuera. Bastante menos que los de mujeres y menudo todo el mundo. Y lo de la mujer, ¿qué pasa? Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué pasa? ¿En quién contestarás? Yo creo que sí es una enorme lacra social, algo que es verdad que tiene una difícil solución, que es responsabilidad de todos poder poner de nuestra parte en la medida de lo posible para intentar, bueno, pues que en lo que nosotros podamos ayudar a terminar con todos estos asesinatos y con toda esta desprotección que sufrimos todas las mujeres para poder estar en una... vivir libres, vivir sin miedo, poder salir a la calle sin tener que... sin tener, pues eso, que estar sufriendo que... Pero la pregunta fundamental es por qué reacciona la sociedad, es decir, todos, diferente si fueran esos 55 políticos asesinados en un año, ¿no? Pablo. Porque es un problema... Vamos, creo que tenemos un grave problema cultural, de concepto de persona, de concepto de relaciones, de concepto de... No solo opiniones, no solamente es una cuestión política o ideológica, es una cuestión cultural, es que va mucho más abajo. A mí me preocupa mucho el que a veces intente solucionar las consecuencias y no las causas. Como si uno tiene fiebre porque tiene una infección y te dedicas a bajar la fiebre y no vas al fondo. Está bien proteger, pero hay que ir al fondo. Hay un problema de concepto de persona, de cómo se está educando, es tremendo que los datos entre la juventud, que se supone que se ha dado un cambio cultural, y sin embargo, los adolescentes, es tremendo las relaciones y cómo las propias chicas aceptan ciertos tipos de conductas, es tremendo. Osana, y luego Rubén. Rubén, o Rubén y Osana. Hay muchas veces que nos olvida una cosa, es los niños que conviven en los hogares donde hay maltrato físico, psicológico y son niños cuya recuperación, por decirlo de alguna manera, es muy, muy, muy complicada. Hay que trabajar mucho con estos niños para poder, para que ellos en el futuro no repitan lo que han visto, el ejemplo que han visto en su casa. Hay una frase que yo creo que es fundamental, la educación, que es el ejemplo. El ejemplo es la mejor educación de todas y lo que podemos hacer en casa es actuar con el ejemplo, fuera o eliminar estos micromachismos, frases de te ayudo a, son frases que ayudan poco. Osana. Yo creo que es un problema tan grande que hay que tomar con urgencia en la sociedad, cada día, porque todos tenemos hijos, tenemos, y queremos proteger, queremos dar mejor vida, no esa violencia que está ocurriendo el día de hoy. Y sobre todo, yo creo, educar en la igualdad y en el respeto, que eso es lo que está en manos de cada uno de nosotros, con todos nuestros hijos, amigos, es decir, no permitir esos comentarios machistas o esas situaciones que a lo mejor estamos viendo y que a lo mejor por miedo no denunciamos, es nuestro papel y claro, también el papel evidentemente de todos nuestros políticos. Pero curiosamente parece que todos estamos de acuerdo en este asunto y sin embargo, tal y como decía Julio, está creciendo la violencia contra las mujeres, el machismo, los micromachismos, no solo micros, también los macromachismos, macromachismos, entonces algo no casa, mensajes extremistas, en fin, una situación que está creciendo, entonces, ¿qué es lo que nos encaja? ¿Qué es lo que está creciendo? El primer problema, yo creo, hay dos problemas, que culturalmente todos tenemos una educación machista, todos, mujeres y hombres, que es lo grave, claro, porque si no, las mujeres han criado a los hijos y tienen más influjo de la edad pequeñita que cuando más influyen los hijos, pero ¿qué ocurre? Que muchas mujeres son machistas, porque somos todos machistas, porque estamos en un caldo de cultivo machista, ¿y qué significa machista? Pues que, que hay diferente, que no hay igualdad, pero en ningún campo, ¿eh? Y nada más que hace falta abrir los periódicos o ver la tele y ver lo comentabais antes, se celebra una cosa de no sé qué, de Avila, ¿cómo era? De la estancia materna. De la estancia materna. Todos hombres en la mesa. Sí. Bueno, se hace una foto de los banqueros, todos hombres, los rectores, hombres, es decir, donde hay poder están los hombres. ¿De dónde viene esto? Claro, viene desde, desde el relato de Adánieva posiblemente. Pablo, cuenta. Ahí es que me has tocado. Por eso, por eso, por eso. Por eso, por eso. El relato de Adánieva es bastante más igualitario que lo que hay ahora. Sí, es que no he terminado, pero la traducción que se ha hecho del relato, claro, entonces, ¿quién es la responsable? Es Eva, ¿de dónde sale Eva? Primero es Adán, luego Eva, pero hay que leer un poco más, donde dice, son cuerpos, del mismo cuerpo, misma sangre y sois iguales, pero eso, eso no se aplica desde entonces. Pablo, es que en línea con eso, pero esta educación en el respeto, en la igualdad, claro, es que casa muy poco con otro tipo de educación cultural que estamos dando basada en el consumismo, el individualismo, lo importante es lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo me propongo, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro y la otra? La otra, sobre todo la otra. es que el primer otro en una relación afectiva, pues es el compañero, la compañera, si se une esta cultura de poder, pues evidentemente las que sufren son las mujeres, pero yo creo que hay un caldo de cultivo que es el que hay que trabajar, que es el complicado, aparte de todas estas cosas que se están haciendo, pero... Quizá nos quedamos un poco en lo superficial, en el lazo, decíamos antes, o en el género, incluso hay un género neutro, que ya está, no pasa nada, y se utiliza y no tienes por qué ser machista por utilizarlo, y no profundizamos, que los gestos y los silencios también son importantes, creo que recordar en un día señalado esto, me parece que es adecuado, pero en este tema creo que no caben medias tintas, ayer se hizo viral un vídeo de una mujer hablando con un político, decía no hagan política con este tema, y ayer... No hagan bien, y hacer política no es eso, por amenazas, por necesidades de votos de ciertos partidos políticos o por amedrentaciones, por lo que sea, ha habido en administraciones que no han participado en este día, que no han hecho un comunicado, que no se han presentado, porque les han dicho, oye, como hagáis esto, no vais a tener estos votos, me parece que esos silencios, esas medias tintas, son tremendas, tremendas. Sí, porque evidentemente esos silencios hacen que perpetrar esa violencia machista, entonces todos tenemos que denunciarlo, no puede ser, o sea, la violencia sí tiene género, y no puede ser negacionista, o sea, hay que ser, hay que denunciar todos esos hechos, y bueno... Pero eso es de sentido común. Sí, pero Julio, lo que comentaba... ¿Cuántas mujeres hay asesinadas? 55, ¿cuántos hombres? 52 mujeres asesinadas. ¿Cuántos? Sí, está clarísimo. Que se sepa ninguno. Eso es la verdad, o sea, que no venga vos a decir tonterías, y mentiras, y mentiras, o todas las estadísticas son falsas. Eso es así. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Los estudios, no, ser mujer, ser mujer u hombre. Y además, si es que además, yo me gustaría enfrentarme a alguien, a un político de esos que hablas, y decirle, usted tiene hijas, sus hijas cuando salen por la calle no tienen miedo de noche volver solas, sus hijos les pasa lo mismo. O sea, cualquier padre, cualquier padre, y los votantes de estos partidos, saben que esto es una mentira enorme de que no tiene género, sí, tiene género, la violencia tiene género. Pero es un debate que hablábamos antes, que es un debate que estaba cerrado, que es un debate que estaba cerrado. ¿Entonces hemos retrocedido, queréis decir? Yo creo que sí. Estamos retrocediendo en los dichos, pero hemos avanzado muy poco en los hechos. Por ejemplo, la violencia viene por desigualdad. Cuando hay desigualdad, hay poder, hay una relación de poder. Si hay una relación de poder, quien está arriba es el que hace la violencia. Bueno, pues la mujer cobra menos, tiene los peores trabajos, tiene más paro, está desprestigiada. Bueno, si vamos a la tele, mujer objeto. ¿Hay hombres objeto? ¿Alguien ha oído? Bueno, alguno hay. No, pero se dice hombre objeto, no, se dice mujer objeto. Sí, alguno hay. Pero, ¿ves? Hasta esos programas que dicen que son educativos, que son de preguntas tontas, en fin, la mujer, la mujer está allí de ayudante y con minifalda. Vas a un sitio y los hombres van bien hasta en las orquestas. Los hombres van bien, bien cerraditos. Las mujeres tienen que ir con los hombros y los escotes. Pero cuidado que en los colegios y los institutos no se percibe, no se ve en todas estas situaciones. Que hay una igualdad clarísima en todos los aspectos. Hay más profesoras que profesores, niños, niñas, todos por igual en clase y sin embargo, sin embargo, luego está increíble. Ahí, me gustaría hablar a niños. Pablo y Osana, por favor. La raíz, ¿cuál es la raíz? Hierba mala, hierba mala que en sociedad se saña, sí, que estorba, que es mal, que nos hace mal en la sociedad. Entonces, hay que quitarlo de raíz. ¿Cómo, Osana? ¿Cómo crees esto? Es difícil, es un problema de todos y no podemos ser cómplices de ello y erradicar a su medida, claro. querías hablar. No permitir. Es que en línea con esto, espera que es verdad esa desigualdad social, pero yo que trabajo en un colegio, tú también, y ahí no se da esa desigualdad de sueldo entre los muchachos y sin embargo, si se da estas relaciones de poder y de sometimiento de unos a otros y de... ¿Lo habéis detectado en el colegio? ¿Lo habéis detectado? Yo creo que hay violencia en los colegios también, Sí, sí, sí. Y diferencias, sí. Bueno, o se empieza por el sometimiento que está diciendo Pablo. Pero yo creo que no hay diferencia de género. Hay diferencias culturales, sí, diferencias por distintas familias, pero no en el género. O sea, los niños y niñas en clase están exactamente igual. No es sentido, yo creo. Otra cosa es como ellos actúan en el recreo o como actúan en los chicos. ¿Fuera del aula? ¿Dónde hay más bullying? ¿En niños o en niñas? Pues no sabría decirte. Pues no, que le hago la pregunta así. Pero bueno, yo creo que no hay género. Y luego hay otro tipo de violencia. Hablamos de asesinatos que es tremendo. Es un dato que tendríamos que callar frente a eso por respeto. Pero hay toda la violencia que no acaba en un asesinato. Todo lo que ha soportado, lo que se soporta en silencio dentro de las casas, dentro de... ¿Eso cómo se cambia? ¿Eso cómo se educa? Si no hay denuncia, si no hay... Y eso tiene que haber... De ahí decir desde abajo. Habéis hablado del papel de la madre. ¿Cómo se educa a los pequeños? Yo creo que sobre todo el concepto de persona y de relación. Tenemos que ir al fondo. Pues yo ahí animaría de verdad, animaría a que hablen, a que las personas que les ocurre eso... Eso de los trapos sucios se limpian en casa fuera. Esa es una frase horrible. Hay que contárselo a alguien, hay que hablarlo con alguien que te pueda ayudar, que te pueda dar otra opinión, que te pueda echar una mano. Ya no hablo de ir a un juzgado directamente, pero seguramente tengas amigos, tengas amigas, tengas familiares que te van a poder ayudar. Rompé el teléfono. Rompé el teléfono. Ese silencio. Rompé el teléfono. No sabría decir cuál es el motivo, no sabría decir, pero ¿por qué no lo callamos? ¿Por qué no nos guardamos que me está maltratando psicológicamente? ¿Por qué me lo callo? Tengo miedo. ¿Por qué? No lo sé. Tengo miedo. Tengo que gritar, gritar sin tener miedo. Hoy hablábamos de este asunto también y nos comentaban que hay mujeres especialmente vulnerables que son mujeres rurales, los pueblos todavía están más acotadas, mujeres rurales y mujeres con discapacidad. Es que no hemos recaído en eso. Inmigrantes. Bueno, no hemos hablado de la prostitución, que la prostitución es otra vergüenza, de una violencia atroz. Institucionalizada. Institucionalizada y con mucho dinero negro, junto con las drogas. Con mucha permisividad. ¿Eh? Mucha permisividad. Sí, pero está claro que el mundo, la sociedad es muy violenta, pero el máximo de violencia se recae en la mujer. Eso está más claro. Y las niñas. Hay una guerra y las violaciones son las niñas, no a los niños. Eso está claro. Y las guerras, ahí todas las niñas son raptadas. Nos quedan tres minutos. ¿Queremos terminar con optimismo o con pesimismo? ¿Cómo queremos terminar? Yo ayer... Yo con lucha. Siempre con los padres. que de todo lo que lees en estos días, ayer me llamó mucho la atención, lo he contado hoy en clase, pues en una red social, que una niña, una joven, estaba llorando porque la había dejado su pareja y le está llorando a su madre y le dice a su madre, hija, es lo mejor que te puede pasar, que alguien que no te quiere te deje. Con eso me quedo yo. Está bien, está bien. Pues yo me quedo con lo que decíamos al principio, la responsabilidad que tenemos todos de denunciar esta situación y de prestar ayuda a aquellas mujeres que, bueno, pues o han sido víctimas o están siendo víctimas para poderles ayudar a salir de ese infierno en el que están viviendo y sobre todo, pues eso, hacerlo, ponerlo de manifiesto, no callarnos. Desde la educación, Pablo, también, ¿no? Pues visibilización, punto uno, no callar, como estamos diciendo y educar desde abajo, pero mucho más abajo. Empezar de cómo nos miramos a nosotros mismos y miramos la relación con los demás y de ahí nace después el respeto, la tolerancia y todo esto. Pablo, Osana, Osana. Creo que no es importante educar la mente, educar el corazón, si el corazón no está educado para esas cosas y para prevenir hay que educar desde abajo, como decimos. Y terminamos con Julio que nos ha traído, como es habitual, un poemita, me parece. Terminamos contigo. Es sobre este asunto, Julio. Al final, todos lo echamos a la educación. Yo creo que es que la educación, ¿qué es la educación? Es base de todo. Las escuelas cada vez tienen menos posibilidad, de menos poder para educar. Tiene que ser la casa, tiene que ser los medios de comunicación, tiene que ser los partidos políticos, tiene que ser la sociedad en general, tiene que ser la calle y hay que hablar y hay que parar. Hay que parar a los mentirosos, a esos que dicen que no existe esto. Eso es una vergüenza y eso hay que pararlo porque están envalentonados y ya está bien. Venga, pues terminamos con poesía, con una poeta o poetisa, Dulce María Loinaz, cubana, que titula su poema Si me quieres, quiéreme entera. Si me quieres, quéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quéreme negra y blanca y gris, verde y rubia y morena. Quéreme día, quéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes, quéreme toda o no me quieras. Hermoso poema y con él despedimos esta tertulia gracias a los cinco por haber estado aquí una noche más. En 15 días tenemos otra cita y hablamos de otro asunto, el que nos proponga el espectador o el que propongáis vosotros. ¿De acuerdo? Hasta dentro de 15 días. A ustedes les pedimos que estén aquí un ratito más porque llegamos ya a nuestra recta final. No se vayan. Llegamos a la última parte de nuestro programa a los últimos minutos que como ya saben nos hemos propuesto que sean minutos de actuaciones en directo. Pueden ser actuaciones musicales. El otro día tuvimos a un monologuista y hoy nos acompaña una cuenta cuentos Begoña Jiménez. Begoña, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, es un placer tenerte aquí. ¿Qué nos has traído? Cuéntanos así un poquito por encima. Os he traído un cuenta cuentos tipo kamishibai. El kamishibai es una forma tradicional de contar cuentos en Japón. Antes los cuentacuentos ambulantes iban por los pueblos llegaban al pueblo con su maletita tocaban un ruidito para que los chicos llegaran, se sentaban y empezaban a abrir su teatrito de papel que es lo que quiere decir kamishibai en japonés. Pues tenemos público además hoy también aparte de nuestros espectadores que están en sus casas o en los lugares donde nos estén viendo tenemos público aquí en el plató y público infantil también. Julia, mira, está con unas ganitas de verte. Pues a ver si le gusta. Bueno, señores, les dejamos con Begoña con este cuenta cuentos. Es una delicia verla y ver cómo interactúa con su maleta y a ustedes les esperamos dentro de una semana. La semana que viene, el martes que viene, les dejamos con Begoña. Disfruten hasta la semana que viene. Bueno, pues os voy a contar un cuento que habla de un pájaro, de un pájaro que consiguió un traje de colores. Es un cuento de tradición maya. Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años había un bosque secreto al otro lado del mar y en ese bosque secreto vivían un montón de pájaros y de animales y vivía también algunas veces el señor viento. El señor viento cuando se cansaba de mover las velas de los barcos o de hacer remolinos o de hacer huracanes, se iba a descansar al bosque secreto, pero se aburría. Y un día pensó, voy a hacer una fiesta, voy a hacer un concurso donde voy a elegir al pájaro más grande, más bonito y que cante mejor todo en uno. Venid pájaros del mundo que voy a hacer una fiesta y voy a hacer un concurso en el que voy a elegir al pájaro más fuerte, más bonito y que cante mejor todo en uno. Y empezaron a llegar los pájaros. El primero en acudir fue el ruiseñor pequeñito, más bonito, precioso, fuerte no. Cantaba con ese canto que nos despierta a veces por las mañanas, pero claro, es pequeño. Luego los loros. Los loros son muy bonitos, no son muy fuertes, pero además tampoco cantan. Los loros hacen ¡Rrr! ¡Rrr! Pero cantar, cantar. Luego llegaron los de cuello de jirafa con ese plumaje precioso de color morado y blanco y con ese pico maravilloso, pero con ese pescuezo tan largo por ahí no puede salir la voz. De pronto todos miraron al cielo porque como una flecha llegó hasta la fiesta el águila. El águila bajó diciendo ¡Yo soy el más fuerte! ¡Soy el más bonito! ¡Porque yo, 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 yo! Pero detrás iban más pájaros. El siguiente pájaro en llegar fue el papagayo. El papagayo era precioso, un plumaje colorido, unas plumas preciosas y fuerte. Pero cantar, cantar, el papagayo repite lo que tú dices. Si tú dices, por ejemplo, me gusta mucho la pizza, pues como dice el papagayo, ¡me gusta mucho la pizza! Pero cantar, cantar. Otro que quería ir a la fiesta era el pavo real. El pavo real sabía cantar. ¡Oh, sole mío, pío velo in me! ¡Oh, sole mío, ¡estáfróntate! Cantaba muy bien, pero era muy feo, muy feo. Tenía un moco colgando, tenía unas plumas de color marrón, rojo, no le pegaban nada. Y se le ocurrió la idea de ir a ver al pájaro Pujuy. Pujuy no quería participar en la fiesta porque no le gustaba en ese tipo de cosas. Y le dijo, ¡Oye, Pujuy, tú que no vas a ir a la fiesta, ¿me podrías dejar una de tus plumas? Es que fíjate que feo soy. Y Pujuy, que tenía muy buen corazón, se quitó una de sus plumas y se la dio al pavo real. ¡Poc! ¡Ay! ¡Pero solo una! ¿Me darías alguna más? Vale, se quitó otra, ¡poc! Y se la dio al pavo real, ¡poc! ¡Me darías otra! ¡Poc! ¡Poc! ¡Otra! ¡Poc! Le dio todas sus plumas! ¡Todas! Y claro, se quedó, se quedó así, se quedó desnudo, como un pollo asado, parece un pollo asado. Se quedó desnudo y desvalido, con mucho frío. El pobrecito no sabía qué hacer, además, veía cómo el pavo real se iba todo contento a la fiesta y el pavo real llegó a la fiesta. Y cuando llegó a la fiesta, pues claro, triunfó, porque llevaba puestas todas las plumas de colores del pájaro Pujuy. ¡Bravo, pavo real! ¡Bravo! ¡Tú eres el más grande, el más fuerte, el más bonito y el que canta mejor, todo en uno! Y el pavo real ¡Soy el rey! ¡Soy el rey! Y mientras tanto, Pujuy, escondido, no quería salir porque tenía frío, porque tenía vergüenza y además veía que encima de una rama estaba el pavo real, pavoneándose. ¡Soy el rey! ¡Soy el rey! ¡Mmm! Pero claro, los demás pájaros dijeron ¡Esto no es justo! ¡Esto no es justo! ¡El pavo real ha hecho trampa! ¡¿Qué podemos hacer? ¡Esto no es justo! ¡Esto no es justo! Y el señor viento, que todo lo ve y todo lo escucha, lo vio y lo escuchó y pensó ¡Podemos hacerle un traje nuevo a Pujuy si cada uno de vosotros le da una pluma! Y así lo hicieron. Fueron llegando todos los pájaros y cada uno le fue dando una pluma morada y blanca verde, negra, amarilla, roja, azul, de todos los colores y cuando Pujuy se puso todas las plumas se quedó así. Mucho más bonito que antes. Desde entonces se le conoce como el pájaro Quetzal. ¿Pero qué ha sido del pavo real? El pavo real recibió su castigo. ¿Qué ha sido de él? Pues ¿sabéis qué? El señor viento le castigó. Seguiría siendo muy fuerte, seguirá siendo muy bonito con esa cola que abres, pero ya no vas a volver a cantar bien. Cuando veáis un pavo real escuché a la vez cómo canta y colorín colorado este cuento se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!